... Esto es Corazón, Corazón y hoy nos vamos de colección, colección. La de primavera-verano de Agatha Ruiz de la Prada y su estilo inclasificable. Eso por decir algo, porque si te obligan a ponerte un modelón, un modelón de los suyos, como en mi caso, lo que te hacen es un putadón, un putadón. La mujer de Pedro J. presentó en Sibeles, no podía ser ni en Gaudí, ni en Roma, ni en Berlín, sino en Sibeles, disfrazada de maceta, una colección caracterizada por zamarras zarrapastrosas, surrones de zorro a sabaches, zapatos azules para zurdos, cazadora de cebra de Zimbabue y cenefas surcidas en zigzag, deslizándose por los pesoncillos, por los pesoncillos, a ver si nos entendemos. Un momento, un momento, tiempo. ¿Qué son zamarras zarrapastrosas surcidas en zigzags en Zimbabue? ¿Qué? Escribidme las cosas con la R. La R la sé decir perfectamente. Había un perro debajo de un cago, llegó otro perro y me mordió el rabo. Pero, ¿verdad que me pasa por qué? ¡Culpa vuestra! ¡Me volvéis tagumba! Ya no sé decir ni la R. Yo la R siempre le había dicho bien, la Z y la C no, pero la R sí. Subía la paga de Grega, y Grega le dijo a la paga, ¿paga? ¿pa' qué? ¡Ah! Corazón, cora... ¡Zón! Corazón, corazón, me salió una Z. Corazón, corazón, me salió una Z. Corazón, corazón. гrega, y Jesús.